¿Qué trae la defensa de campeones de campeones? Bien, pues me sentí un poco nervioso porque estuve muy poco tiempo en ese campo para estudiar cómo entrar al viento y todo eso. Pues me sentí un poco nervioso, no disparé como quería, pero aún así pude ganar el match. Y bien, me sentí bien. Me sorprendió, claro, pero aún así uno tiene que saber cómo controlar las cosas. Eso no puede como afectarle a uno, entonces pues supe como que eso no me afectara. Sí, me siento un poco más tranquilo porque ya sé cómo se siente mejor, cómo se siente aquí disparar una flecha y ya mejorarlo. Sería maluco salir en el primer partido, entonces por eso ya se siente más tranquilo. Pues el viento lo veo muy raro porque a veces se siente, a veces no se siente, se siente en la diana, se siente aquí en la línea de tiro en mando en la diana. Entonces el clima, bien, está bien el solecito y los rivales están tirando muy bien, todos tienen mucho nivel.